¿Cómo te sentís de haber firmado un contrato recientemente con Racing? No, obviamente muy feliz de llegar a un club tan grande y bueno, pienso dejar todo en cada partido para dejar a Racing en lo más alto. ¿Qué objetivos tenés con esta carrera? No, como dijiste vos, obviamente llegar a llevar a Racing en lo más alto, mis expectativas son altas, obviamente que siempre trabajando y tratando de dar eficiencia en cada entrenamiento porque eso, después se debe arrepentir en cada partido. Agradecerle por la bienvenida y la honra plaza. Sí, eso más que nada, agradecerle y que nos sigan en los partidos que vamos a dar que hablar.